Amarrados y llevados por la calle principal en Santa Rosa del Sur, Bolívar, fueron exhibidos estos dos hombres, quienes al parecer fueron sorprendidos robando, siendo retenidos por la misma comunidad del sector. Los hechos se habrían presentado en zona rural de la vereda del Rosario, jurisdicción de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Los dos sujetos, según información, eran soldados profesionales quienes fueron capturados de infragantes y colocados en la picota pública para que toda la comunidad los conociera. A bucheos y como si se tratara de una caravana recorrieron gran parte del pueblo y en horas de la tarde fueron conducidos a la estación de policía de esta localidad. Los soldados profesionales de 27 y 29 años respectivamente serían judicializados y tendrán que responder por el delito de hurto y fueron dejados ante la autoridad competente para definir su situación jurídica.